Le mandó un telegrama a un alcalde de un pueblito de esos pastuzos y le dijo, señor alcalde, fue detectado en su zona movimiento telúdico trepidatorio posiblemente 8 en la escala de Richard. Localice epicentro e informe inmediatamente alteraciones en la fauna y en la flora. O sea, inmediatamente. El alcalde pasaron como un mes, dos meses, hasta que al final el alcalde contestó y le dijo, señor gobernador, epicentro fue localizado y capturado. Ya confesó y está preso. Telúdico cayó muerto en el lugar de los hechos. El tal Richard y los otros ocho malparidos del movimiento trepidatorio se volaron, pero ya casi los cojeron. A la fauna y a la flora las echamos del pueblo por puta. Señor gobernador, no le había podido informar antes porque hubo un terremoto ni en el ningún otro. Señor gobernador, no le había podido informar antes. El chico, que ha hecho un plazo porenchante aquí. Los chico, que fue un plazo por firma, que fue un plazo por c dura atrás. El chico, que por ejemplo, y lo que hicimos a un plazo por cojeron. Gracias.